Y a toda la gente que nos está viendo en toda la República Mexicana, les queremos decir que si vienes a la zona metropolitana de Guadalajara, hay que venir con Marta Parra, mi reata temada. Yocelyn, ¿sabías que estamos aquí desde las 6 de la mañana trabajando a las 6 de la tarde todos los días? Así es, nen. Y que te platique Marta de nuestro rico café y Nescafé. Platícanos de ello, por favor, Marquita. Bueno, pues diario, diario preparamos cafecito de olla o Nescafé, tenemos panes, tenemos galletitas para que lo disfruten. Algo rico, sabroso. Y obviamente nuestros tacos, nuestros guaraches, pero no los que traigo yo, nuestros ricos guaraches, nuestra rica birra tatemada y el mejor servicio, el mejor trato con gente, ahora sí, con un personal capacitado y de calidad. Te esperamos obviamente con Marta Parra en birria tatemada. Vámonos bailando en el yuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy ¡Gracias por ver el video!